Ha empezado a llover Y por un instante recuerdo ver aquellas gotas caer en su mirada Firmada por una caricia de una mujer que parecía estar enamorada Que terminó con un beso que gustó de alguien que le solía gustar La verdad es que sabía lo que iba a pasar Dentro de mis sentimientos y los cientos de elementos Que definían los cimientos de mis siguientes comportamientos Sobresalía uno de todos ellos La fragancia del momento El olor de esa ocasión me daba más interpretación de matices De una situación con agridulce intuición en la que parecíamos felices El olfato es un sentido tan incomprendido No suele ser el preferido debido a que la vista o el oído siempre son más llamativos En cambio, de todos los sentidos el olfato le da más sentido a mi realidad ¿Sabes cómo te suelo recordar? Tu aroma es lo que transmite tu identidad a mi conciencia Pues la esencia es lo que conserva la verdadera esencia de la memoria Ahora, no noto en mis labios tu sabor Ni siento tus manos con ese característico temblor No percibo el dolor de aquel instante Pero sí vuelve a ser el mismo olor Petricor